Realmente es una alegría muy grande ver como tanta gente ayuda a esa gente que realmente necesita. Porque acá estamos uniendo manos de gente que más tiene con gente que menos tiene y un montón de gente voluntaria como nosotros, que en todo sumamos un poco para que realmente esa gente que necesita, realmente la podamos ayudar como lo estamos haciendo a través de CONIN a nivel nacional. ¿Qué instituciones han colaborado para que esto se haga realidad? En realidad esto, muchos de nuestros voluntarios trabajaron en esta obra. Apareció la fundación del Banco Galicia que nos comunicó con el Rotary y entre las dos instituciones realmente han llevado adelante esta obra porque la han hecho ellos directamente. ¿Qué objetivos tienen aquí en San Rafael con este nuevo local? Nuestro objetivo es seguir tratando a los chicos desnutridos como CONIN lo hace a nivel nacional. Nosotros somos uno de los 75 centros que hay a lo largo y a lo ancho del país. El doctor Abel Albino nos ha unido en esta gran familia que es CONIN y realmente trabajamos en pos de ayudar a los niños, no solo a su alimentación, sino a su estimulación afectiva para que esos niños sean en realidad niños capaces de poder, cuando empiecen su etapa educativa, poder captar, aprender y llevar adelante esa vida personal que deben tener, es decir que si uno no los estimula, no les da la alimentación necesaria, tienen tan poca capacidad de tipo neuronal para educarse que realmente es muy difícil que salgan adelante.